En el Ejército y Fuerza Aérea, mexicanos, estamos siempre listos para actuar y apoyar a la sociedad cuando nos necesite. Donde nos necesites. En el momento en que nos necesites. Ahí estamos. Presentes y ayudando. En el Ejército y Fuerza Aérea, hombres y mujeres actuamos por ti. Vivir mejor. Gobierno Federal. Gobierno Federal.